Arrancan los competidores de la segunda en Santa Anita Par, la partida es perfecta, viene rápidamente por el centro de la cancha el 4 Clampett a tratar de buscar la punta, por fuera Devil Big Me viene acomodándose en el segundo, por dentro Disco Freeboot pasa a esa posición, en el cuarto Rivoli, ready to pounce, se ha quedado en la última colocación a unos 6 cuerpos del primer lugar, por dentro Disco Freeboot desplaza con Armando Ayuso, la presión de Clampett por la parte externa que se acomoda solamente al pescuezo en 21.3 el primer cuarto de milla, en el tercero el gigantón Devil Big Me, en el cuarto trata de acercarse por la parte externa Rivoli mientras que continúa ready to pounce, en el último lugar se defiende Disco Freeboot, ataca nuevamente Clampett por el centro que lo desplaza, en el tercero intenta acercarse el alazán Devil Big Me, en el cuarto por la balanda ready to pounce y ahora se queda Rivoli en el último lugar, para el giro de la última curva, Clampett adelante, pero ataca el alazán, el cara blanca, Devil Big Me por la parte externa cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita para, Devil Big Me está desplazando, Clampett queda en el segundo, Disco Freeboot para el tercero, en el cuarto aparece ready to pounce, pero empieza a sacar ventaja Devil Big Me con Juan Hernández y no puede perder, back to back para el mexicano, muy fácil, a puro brazo, ganó Devil Big Me número 5, en el segundo Clampett, tercero para el ejemplar ready to pounce, cuarto Rivoli, último para el ejemplar número 2.